Hola, ¿qué haces? En el spa, descansando, estuve decorando para las fiestas Tienen unas velas que llenan toda la habitación de fragancias de canela, manzana y vainilla Qué relajante ¿Quién era? Mi aromaterapista, te tengo que dejar Prueba las fragancias con calidad de boutique infundidas con aceites esenciales Como nuestra esencia de aceite perfumado Apple Cinema Y sí, es Gley Es y Johnson, una compañía de familia